entran al museo, o hay museos, entre comillas, que pudieran ser quizá más atractivos, como un museo de arte contemporáneo, el Jumex, o como... Pero bueno, en la Ciudad de México hay gran cantidad de museos, y a nivel mundial, ni se diga, todos los museos que estamos hablando, que son más o menos, ¿cómo cuántos museos habrá en todo el mundo? O sea, ni idea de museos, porque hay todo tipo de museos, 95 mil museos más o menos. Pero fíjate que una de las ciudades que tiene más museos en el mundo, pues es la Ciudad de México. Así es. Así se considera, entonces, qué afortunados, y qué maravilla de platicar ahora con Mireida Velázquez, de verdad, es un museo, el Museo de San Carlos, que sería muy interesante que nos platiques, por ejemplo, no siempre fue concebido como un museo, o sea, es un edificio muy antiguo que tuvo varios usos, y que ahí también viene algo muy importante e interesante, porque este edificio, cómo se pudo convertir en un museo cuando había sido fábrica de cigarros, por ejemplo, y cómo es un museo que alberga, además, obra muy valiosa y muy importante. Así que, bueno, todo oídos, Mireida, porque es muy interesante, y que tú estés a cargo de este gran, gran museo. Es muy interesante, muchas gracias a ambos. La verdad es que el Museo Nacional de San Carlos, creo yo que es complejo cuando lo vemos desde una perspectiva que nos resulta ajena, es decir, cuando vemos que hay arte albergado en este museo desde el siglo XIV, decimos, eso fue hace mucho, entonces, conmigo no tiene nada que ver. Pero esa es justo una de las tareas con las que hemos trabajado en esta administración, acercar a la gente al acervo del Museo Nacional de San Carlos desde perspectivas contemporáneas. O sea, la obra no va a cambiar, está realizada en una época, tiene un contenido, un mensaje y alusiones a un contexto histórico muy específico, que es en el que le tocó ser producida la pieza, pero nosotros podemos hacerle otro tipo de preguntas, que es un poco lo que hemos estado tratando de hacer en la administración. Sobre el edificio, pues sí, efectivamente es un edificio muy antiguo, que fue construido a finales del siglo XVIII, empezó a ser construido, al parecer, por Manuel Tolzá, y terminó de construirse en 1805. Fue un encargo de la Condesa de la Selva Nevada para el arquitecto valenciano, con el fin de que esta casa que hoy alberga el museo, fuera un regalo para su hijo varón, el conde de Buenavista, que lamentablemente fallece antes de poder habitar la casa, y eso hace que el edificio tenga una vida como medio azarosa a lo largo del siglo XIX. Es vendido durante varias décadas, es efectivamente casa habitación, después es un regalo del emperador Maximiliano al general Bazán, justamente cuando fue la época del Segundo Imperio en nuestro país, después a principios del siglo XX alberga la compañía de cigarros, la tabacalera, que justamente es la que le da el nombre a esta colonia, y va a ser una suerte de barrio obrero, y por eso toma el nombre de la fábrica, sin embargo no se desarrolla en ese sentido, no es una colonia en la que habitaban los obreros de la fábrica, y posteriormente, también es bien interesante el siglo XX, es sede de la Lotería Nacional, cuando se empieza a construir las oficinas del Moro, aquí a unas cuantas cuadras del museo, se viene la Lotería Nacional para acá, y también hacia los años 50 y 60, es la preparatoria, la Escuela Nacional Preparatoria número 4 o 5, no me acuerdo muy bien cuál de las dos prepas es, pero se alberga a una prepa de la UNAM aquí, y desde 1960 había negociaciones por parte de un grupo de empresarios y políticos mexicanos, que eran los que conformaron el patronato del museo, o sea no existía el museo como tal, pero ya tenía un patronato, ellos fueron los que negociaron que el Estado mexicano cediera el inmueble a este proyecto de museo que fue abierto al público el 12 de junio de 1968, entonces ya son muchos años de historia de esta casa, pero también del Museo Nacional de San Carlos, hay una historia que lleva casi 200 años, A partir de la colección, claro. Exactamente, entonces ahora pues desde 1968 tenemos esta función de albergar al museo, y evidentemente esta casona ha sido testigo de la evolución, es un poco de lo que hablábamos en algún momento, ha sido testigo de la evolución de la colonia, de la evolución de la Ciudad de México, de la sociedad mexicana, entonces es un edificio muy emblemático, considero. Y a mí me da mucho gusto, Mireida, algo que admiro por supuesto de tu trabajo y del Museo Nacional de San Carlos, es cómo a partir de una colección, como bien lo has mencionado, el trabajo justo del museo es que esa colección se convierta en una colección viva, cómo construir nuevas narrativas, diálogos y por supuesto con la diversidad de públicos, y recuerdo que hay una exposición que fue una de las más exitosas, que creo que ahorita está en el Museo Orocena en Puebla, que es sobre las mascotas, sobre los animales de compañía, que es a partir de obras que tiene la colección, donde por supuesto en aquella época de los retratos de las familias, pero siempre venían acompañados también de sus mascotas, y cómo el museo, cómo a través de tu visión, pues se le da también otra narrativa a esa obra, y eso es muy interesante. Exacto, ese es uno de nuestros ejercicios a nivel gestión y a nivel curatorial, y todo el equipo, eso sí es bien importante recalcarlo, este no es trabajo de la dirección o de la curaduría, de verdad, en esta definición del programa de exposiciones, y los programas públicos que hacemos en este museo, participa todo el equipo, todo el mundo de alguna u otra manera tiene su participación, su punto de vista, su granito de arena, que creo que eso ha hecho que podamos seguir trabajando juntos como equipo, y que nos divirtamos mucho más cada vez que hacemos diferentes proyectos, el de, se llama la historia que nos une animales de compañía en el arte, es una exposición que planteamos acá en el museo en 2020, todavía estábamos como un poco en medio de la pandemia, y queríamos traer a colación justamente el significado que había tenido para muchas personas, incluyéndome, la presencia de estos animales de compañía en la vida cotidiana, por ejemplo, en estos meses de encierro que todos padecimos y vivimos, entonces como habían servido como elemento de distensión en las familias, o de unidad, este de compañía para mucha gente que la pasó solo en casa, entonces, esta fue la primera reflexión que nos llevó a plantear la exposición, pero también era un tema fundamental en la historia del arte, y de universal, pero no le habíamos dado la atención, o sea, no es algo, yo les decía, no es una moda, no es una moda el retratarte con tu, con tu animal de compañía, el cuidado tampoco es de hoy, siempre ha existido, nada más que se ha ido transformando, y por eso, por ejemplo, hicimos una exposición que la planteamos como muy familiar, para nosotros era importante que regresaran las familias al museo, fue nuestros números, evidentemente, como todos los museos del mundo, bajaron de manera importante con los meses posteriores al encierro, bueno, cuando ya salimos, nuestros números fueron muy bajos, sin embargo, con esta exposición alcanzamos otra vez los números casi iguales, a cuando comenzó la pandemia, pues la gente vino, se divirtió, se relajó, que eso era algo bien importante para nosotros, que la gente volviera a apropiarse del museo con un tema muy sencillo, con un tema que hablaba de historia cultural, o sea, damos temas que son complejos, tratamos de hacerlos sencillos, abiertos para la gente, entonces ahora esta exposición se va justamente al Museo Arocena en Coahuila, se inaugura la próxima semana, y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer, traer discusiones, conversaciones que están sucediendo en nuestra contemporaneidad, vistas desde diferentes momentos históricos, o sea, cómo se reflejan diversas preocupaciones que son parte importante de la vida de los seres humanos, pero desde centurias atrás, entonces justo hemos intentado por ejemplo hablar del papel de la mujer en el arte de nuestro país, y cuál es el papel que tenemos ahora las mujeres por ejemplo en la cultura, en la gestión cultural, en la gestión de museos y demás, entonces creo que ahí lo que tratamos de hacer es tener las preocupaciones que nos pasan ahora por la mente o que nos están ocupando, traerlas a colación y a discusión teniendo como bagaje o como soporte la colección del Museo Nacional de San Carlos. Y hablando de la colección, pues la colección también no nada más les permite que esté vivo el museo, sino también salir fuera de su sede, como es en este caso que va al Museo Arosena, pero ustedes también reciben de otros museos, ¿de qué manera están dándole este movimiento a su colección? Ahora nosotros, Rosa, no hemos traído exposiciones de otros museos, eso lo planteamos desde el inicio de esta gestión, que lo que nos interesaba era concentrarnos en nuestra colección, suena muy incómodo, pero no, o sea, era de verdad mover un acervo al que incluso durante décadas no se le habían hecho cuestionamientos fundamentales, ponerlo ahora a discusión, o sea, poner justamente también las construcciones y representaciones visuales de muchas épocas, ponerlas en cuestionamiento en la actualidad, y por eso decidimos trabajar con nuestro acervo, creo que esa es una de nuestras primeras tareas, y lo que sí hicimos fue llevar nuestro acervo a diferentes sedes, y una de esas fue, digamos que una de las colaboraciones más fructíferas, más amorosas y más importantes que hemos tenido durante esta gestión, fue la que llevamos a cabo con el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, para trabajar justo una exposición que hablaba de los cánones de representación, de cómo la colección de San Carlos y la colección del Museo Nacional de Chile, eran parte de representaciones en las cuales una sociedad mestiza como las nuestras no era reflejada, o sea, cómo los cánones de blanquitud, ya sabes, de estas representaciones por las cuales todos aspirábamos a ser europeos, todos aspirábamos a una piel distinta y demás, cómo se construyeron a través de las colecciones de arte que nosotros albergamos, y cómo, por ejemplo, el papel de los indígenas quedó fuera, cómo quedó fuera el papel de las mujeres, entonces hicimos esta exposición del canon revisitado, que estuvo en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, que fue nombrada una de las exposiciones más importantes del país, bueno, de Chile en dos mil veintidós, que rompió récords de visitas a ese museo durante dos mil veintidós, y para nosotros fue justamente cuestionar cómo nuestros acervos impulsaron una pigmentocracia que hasta el día de hoy nos ha costado mucho trabajo superar y hacer cuestionamientos a estos dos acervos de muchos sentidos sociales, raciales, de género y demás, entonces esa fue una linda colaboración, hemos colaborado desde dos mil veintidós, veintiuno veintidós con el Museo Arocena, llevamos la exposición de Pelegrín Clave, que es uno de nuestros artistas más importantes en la colección de San Carlos, la llevamos a Monterrey y a Coahuila, y también llevamos la exposición de los cien años de la Secretaría de Educación Pública, que se llamó el Proyecto Artístico y Cultural de la SEP, entonces hemos estado moviendo nuestro acervo, que para nosotros era más importante hacer ese ejercicio, ejercicio contrario, tal vez en otro momento se pueda retomar en otra gestión, volver sobre las exposiciones que se traen de otras musas, pero ahorita creíamos muy pertinente dar a conocer nuestro acervo y plantear también nuevas lecturas. Y ahorita, en estos momentos, hay dos exposiciones realmente muy importantes, una que se llama Arta y Lucha, Aurora Reyes, y otra que es Rosario Cabrera, una pintora a contracorriente, y justo tan importante este trabajo del Museo Nacional de San Carlos, que hacen esta revisión de la obra de estas dos extraordinarias artistas, recordar, por ejemplo, que Aurora Reyes, pues es considerada como la gran muralista mexicana, pero dos mujeres con un trabajo muy importante, y sin embargo que no era tan conocido. Si nos puedes platicar de la importancia de estas dos exposiciones para dar a conocer la obra de estas creadoras mexicanas. Fíjate que justo yo me imaginé el museo, algo de interés, bueno, algo para mí importante, es que al final de esta gestión, lo que me importaba era terminar con un museo lleno de exposiciones de mujeres, ¿no? Para mí eso era como un sueño, y desde el año pasado realizamos una exposición en homenaje a la maestra Leonor Cortina, que fue directora y curadora de este museo. Ella hizo la primera exposición dedicada a las pintoras mexicanas del siglo XIX, las sacó del olvido, las puso otra vez en contexto, hizo un trabajo de investigación bien importante para encontrar a muchas pintoras que habían quedado realmente olvidadas. Y a partir de este proyecto que se llamó Pintar en Femenino, Mujeres en el Sistema Artístico Mexicano, también retomamos el papel de las mujeres, no solamente como parte fundamental del ámbito de las artes en nuestro país, sino también como parte fundamental en la creación de nuevas, bueno, en la formación de nuevas generaciones de artistas. Es decir, el papel que las mujeres han tenido como profesoras de arte en nuestro país, que tiene que ver mucho con la colección de este museo, y así decidimos que estas dos exposiciones eran muy pertinentes para explicar justo el trabajo de la primera muralista mexicana, que fue Aurora Reyes, que fue un pilar de la enseñanza de las artes en nuestro país, pero que también fue una luchadora social por los derechos de las mujeres en el magisterio y en el arte. Entonces es una artista compleja, muy rica, que mucha gente no conocía, que era como conocida en el ámbito de los especialistas, pero que era bien importante darla a conocer o difundir su obra entre todo el público. Y Rosario Cabrera, que es otra pintora que se desarrolló también en el ámbito de la enseñanza artística. Ella fue la primera y única directora, por ejemplo, de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, que fue un proyecto fundamental de enseñanza artística en nuestro país durante la pro-revolución, que fue la primera mujer mexicana en exponer su obra en el extranjero. No fue María Izquierdo, no fue María Izquierdo, digo, María Izquierdo otra gran, gran, gran pintora. Sin embargo, hay tres años de diferencia entre que Rosario exhibe su obra en París y cuando María Izquierdo lo hace en Estados Unidos. Entonces, no es que peleen, no es que las pongamos a pelear. Lo que queremos decir es que todas estas pintoras habían quedado durante muchos años rezagadas o invisibilizadas en la historia del arte de nuestro país, que finalmente fue una historia escrita por hombres y que ahora, en este momento como tan crucial de nuestra sociedad y en el que muchas mujeres han luchado por mantener, consolidar su presencia en diferentes ámbitos, creo que también en el de las artes es fundamental y para nosotros estas dos exposiciones son un logro, un logro de muchas voluntades, de coleccionistas, de los nietos de Rosario, de los nietos de Aurora Reyes, Héctor y Ernesto Godoy, también tuvimos mucha ayuda en su momento de la familia de Rosario Cabrera, de la Secretaría de Cultura, del Instituto, etcétera. Entonces, cuando dos proyectos están en consonancia, o sea, tanta gente está en consonancia para poderlo realizar, son proyectos que finalmente ya tienen un éxito garantizado, más allá de los públicos, que para mí sí es muy importante que los públicos vengan y conozcan a estas dos artistas, creo que ya pusimos nuestro granito de arena en la gestión para que sigamos hablando de las mujeres en el arte. Mireida, y en este día tan importante que es el Día Internacional de los Museos, digo, sería, hay muchas preguntas que hacerte sobre la colección, sobre las mejores obras, o las más importantes, o los retos, pero bueno, en este momento, para ti, en este día, ¿qué sería un mensaje que le puedes mandar a la gente sobre los museos? Yo les diría, y te lo digo, puede sonar un poquillo cursi, no importa, para mí los museos son divertidos, son un eje fundamental del desarrollo de las infancias, para mí los museos fueron un lugar muy importante desde mi niñez, ya sabes, desde que te obligaban a ir al museo, y mi papá nos llevaba a fuerza, y después les tomas el cariño, y sabes lo importantes que son, yo creo que para todas las infancias, de verdad, llevarlos al museo, explicarles, acompañarlos, mostrarles el lado divertido, que pueden tener estos lugares, lugares, es una tarea fundamental, yo le digo a la gente, que se dé la oportunidad, de visitar un museo, que no tiene que ser experto en arte, que ese es nuestro caso, digamos, somos museos de arte, que no tienen que ser expertos en arte, que no tienen que ser expertos en historia, para poder disfrutar, que se den solamente el chance de disfrutarlos, de divertirse, de pasar un buen momento, y que les aseguro que un museo puede transformar su vida. Gracias, Muchísimas gracias, mi vida. Pues muchas gracias, Víctor Rosa. Un abrazo, y felicidades a ti, a todo el equipo, y a todos los museos, y a todos los públicos, en este Día Internacional de los Museos. Muchas gracias a ambos, cuídense mucho. Un abrazo, y esperamos, muy pronto. Pronto que nos visiten por acá. Claro que sí. Un abrazo, y bueno, pues por supuesto, también les invitamos, a que sigan visitando los museos, que tenemos en Nuevo Laredo, el Museo Reyes Mesa, que es el Museo de Arte, el Museo de Historia Natural, y la verdad, la importancia, que tienen los museos, en la vida, y en el desarrollo, de una ciudad, así que, hay que visitarlos, y hay que, y que se conviertan en museos vivos, finalmente. Así es, y bueno, pues, se nos acabó, se nos acabó el tiempo, así que esperemos que tengan, un maravilloso fin de semana, los dejamos con música. Los dejamos con música, que disfruten este fin de semana, y qué tal si nos escuchamos, la próxima semana. Nos escuchamos. Un corazón tendidoso. Estéreo 91 presentó, Espacio Alternativo, con Héctor Romero Lecanda, y Rosa del Carmen Contreras. Tú también, date un espacio, cada sábado, a las 9.30 de la mañana, y descubre todas las alternativas, que te da la diversidad cultural. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Ahorremos con el vera, 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 veranazo. Compra 179 pesos en botanas, y llévate gratis, un six pack de cerveza de...